Hola, aquí Cantar Spawn, un nuevo vídeo cortito Voy a luchar contra Jorge Si me aquí, hola, que tal Y vamos a pegar a los de hostias Y a ver quien gana Venga, uno, no todavía no Uno, dos, tres, ya ¡Gané! ¡Otra, otra, otra! Ven, corre ¿Tiene mis cosas? Sí Yo no te veo, no te veo Ahí, la botas, ahí A ver, espérate que cargue un poco la vida Medio corazón Medio corazón Medio corazón ¡Ya! Esta vez me revientas ¡Sí! Bueno, ya está A ver, Tepe Jorge Tírame las cosas 19 Bueno, Andes Un segundo No, no, venga Pírate, venga Venga, un saludo desde Jorge 19 Y que os vaya todos bien Like, suscribiros Orteja como Porque